Sol, por ahí andamos, ¿vale? Cuando la pangea y eso, vosotros que estáis en la LOXE sabéis lo que es la pangea, ¿vale? La pangea no es una página porno, ¿vale? ¡Pangea! Cuando los continentes estaban juntos, ¿verdad? Cuando, bueno, sí, lo iba a decir, sobre lo que iba a decir, sí. Sí, los continentes. Bueno, bien, a nosotros no nos gusta insultar. No, o sea, lo hacemos porque cobramos, por ello. ¡Ajá! Ah, ¿que cobramos? ¡Maldito! Ah, ¿no te había dicho nada? Luego ya ha sido algo. Ya ha sido luego, ¿no? Vale. El caso es que el insulto gratuito es una cosa zafia, torpe y pueril. Pero mola que te cagas. Pero es divertido de cojones. Sí, sí, sí. Mira, vamos a ver si mola que te cagas. Mira, ¿en mí? ¿Lo hago en mí? En re-la-mi-do. ¿Cómo puede ser tan ingenioso? Sí, primolar y gracioso. Primolar y. Vale, pues clama de esta risa. Piojosos hijos de la gran puta, os invito a un chupito de tecuta. Mi rap no ofrece la escuelta. Rápate a preguntar. Lo que todo es tío, pero ellos todos se juntan. Y te insultan. Oh, sorpresa, te gustan. Como los putas, como en tu casa se asustan. Escriben unos ganchos y libros que se me incrustan. A veces tú así hablo, sal a tustrar. Yo sí, es un coñazo, me quedo con el cabasotra. Yo que no puedo evitar ni una costura, al menos no me frustra y me influye y me ilustra. Uno no siempre encuentra lo que busca, se queda con un juego más grande que el grato que tú buscas.